¡Hola pecadores! ¡Bienvenido al canal de Deus WoW! ¡Buenas! Aquí os traigo una VG, ¿vale? De una cosa o una queja que le quiero hacer a Blizzard, porque es que no es la primera vez ni la última que me la encuentre, ¿vale? Me gustaría que le hicieran una solución al tema este, porque vale, los reportes al final se va a agua de borrar. No sé si le habrán penalizado al tío, ¿no? Pues está un tío que utiliza un hang o un bug, no sé qué será. Era un ABG que estábamos arrasando. Por lo visto el tío se salió del ABG, entró con otra cuenta o entró con lo que sea. Y utilizando un hang no se le podía bajar la vida ni un 1% pegándole todo a la ABG. Bueno, así que poco más. Ahora lo veréis en el vídeo, ¿vale? Para que veáis y que esté ahí la prueba constatada del tío. ¿Vale? Del hang que he utilizado, ¿vale? Y de hecho, creo que le voy a poner en el título del vídeo el nombre del tío que utilizó él. El hang este, ¿vale? Así que ya sabéis. Dale like y nos vemos ahora en el vídeo del dichoso hang que... Por ahora me sale que tienen un sacerdote ojalcano. ¿Ojalcano? ¿Cómo cuño se llama de Aguile? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale a mí 109 esto, tío? Todo el talento con esto. Pero creo que... Todo es... Lo que es la venta, lo que es la venta. Ah, bueno, claro. No tiene ni esas mejoradas ni nada, ¿no? Coño, pues entonces... Demasiado y aguanta entonces la arena, mamá. Ha curado bien, ha curado. Estoy de mano, coño. Sí, sí, sí. Cuando llevo arena con Raven, yo puedo jugar con los dos de Raven, cabrón. Lo comparas con escuditos y vamos, hostias. Es que le vimos un price hace poco, Raven, que era, vamos. Malo no lo siente, pobre. Hostia puta. Decía, yo solo curo a la gente cuando son al 30% de vida. Es mazmorra. Y yo digo, joder, me meten un mortal y digo, estoy muerto. Y dicen, hombre, no. Es que curo más. Y digo, ah, vale, vale. Joder. Qué grande, tío. Pero ya no al 30% el guerrero, eh. Al 25%. Pero sí. Te dejaba al borde de un ejecuter, papa. Sí, bien, bien. ¿Cómo la jugamos? ¿Estamos a... por bandera o... Acabamos. Pues los cambiamos, pues. Ha matado, ha matado. Hay ahí, que me ha quitado el rabial. Me ha quitado el rabial. Un DH. Qué guarro. Qué guarro. Qué DH. No sé. Ah, joder, de acá, tío. No me saldría antes la palabra DH y ahora la digo para aburrir. ¿Qué? ¿Matamos o qué? Para, mira, mira, para. ¡Hombre! Aquí se va, warrior. Cambiado, warrior. Vale. Ah, más... Me has metido, fío. Te he quitado el roguet de encima. Ya está, warrior, warrior. Sí, sí, te he quitado el otro y le he tirado cadena. A este lo enraízo, a ese. Ahí. Ahí yo le toneo. Lo he gustado. Ha tirado fusión de las sombras, ¿no? ¿Matamos a bandera o qué? La llevo en chama. Mira, espalaco. Chama. Te nota como la gente no lleva... Cuando hacen barrio de los boss. Porque... De hecho, caen como nada. Al tomar. Sí, le estoy pegando. 5, le meto 5, le meto 5. Ese muere. 1, 2, 3. La fricción, ¿eh? Ahora que me ha ido. ¡Uy, qué venido! ¡Uy! Falta un pelo, ¿eh? ¡Pero un pelo! Muerto. Sí, sí. ¿Al druida o cuál queréis? Al lado, al lado, al lado. No le solteis, no le solteis. Vale. Que le voy a hacer un boost que se va a flipar. Tiro héroe y todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Ha muerto. Bien. Bala. Pero yo, Hans. Maricón, no Hans. ¿Qué no me vas a matar? Maricón, no Hans. Te lo tienes manos. Aguanta, telestoneo. Bueno, muere. Dale. Cate, paradito. No te lo lleve, no te lo lleve. No te lo lleve. No me quedas tuneado. Mito el 5. No, mito el 5. Que me ha hecho uno. ¡Uy, a tiempo! Se lo mato yo. Ahora me ha curado yo. Espera. No salva de combate, macho. Yo sí, tío. Venga, venga. Que vienes más, que vienes más. No nos vamos. Estoy festeando. Venga. Tía, ¿cómo ven? ¡Eh, cómo me persigue! Bueno. El paraíse ha caído. No está notado bien, está ahí. Yo diría, ya me voy de aquí, que me van a instalar. ¡Oh, a este otro mira cómo va a caer! ¡Por Dios! Mira. Tiene toda la peña como se nota, tío. Vamos a la campaña de la unce. Vamos juntos, muy bien. Machacando. ¿Vamos a su cementerio o qué? Claro, vamos. Yo le voy a quitar hasta la hoja. ¿Dónde están? Tío, ¿dónde se han metido? ¿Dónde están? Han salido. ¿Se han salido todos de la party? ¿En serio? Ahí está, ahí está. Sí, sí. Están entrando otros. ¡Eh! ¿Dónde van, muchachos? Vamos a ver. Esperad que os bajo a otro, ¿eh? Esperad que os bajo a otro, ¿eh? Bueno, no le bajo, no te preocupes. Mira, mira, que toques que le pego, mira. ¡Pam, pam, pam! Estos campeos, ¿eh? ¡Eh! Mira al druida. ¡Eh! Ven para acá. Cuando vamos a cinco puntos, tío, es que se nota. ¿Para la verdad son bien? Claro. No, 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 no. La ha cogido el DH. Igual se buguea, se buguea, se buguea. Pero bueno. La ha cogido un DH, ¿eh? Voy a poner yo solo, ¿o qué? Voy a poner rabia y te ayudo. ¿Dónde está? Aquí. Que la voy a terror a que se piense que va a coger el poder. Unos cojones. ¡Vátele a esto yo, hijo muro! Pues te lo pulgo. Te lo pulgo, te lo pulgo, te lo pulgo. Voy, 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 voy. Voy a ayudarte. Me lo traigo, ¿eh? Voy llegando, David. Y le meto fuerte. Ahora me ha jodido el... Aguántalo, aguántalo, David, que ya estoy ahí. Sí, 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 sí. Que aguante él. Tiene dos healers aquí, ¿eh? Tiene dos. Le meto cinco el DH, le meto cinco. No se vea, ya le meto cinco. No han salido tanta gente. ¿Qué habrán entrado de nuevo? Porque tenemos miedo a la tuya, es que hay un... Ah, me han matado, ¿eh? No han salido nada. ¿Qué hay todavía? El... 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 El puto mono este, los cojones. Voy a por el DH, ese DH tiene que morir, ¿eh? Yo de aquí, joder, a la gran puta. Y tú también, te voy a marcar para que no dan nada. Voy a por el DH en su base, ¿eh? Eh... Ahí, ¿alguien me ayuda en su base? Sí, yo muerto. Está solo, ¿eh? Está solo, ¿eh? Está como de ello, nadie. Hombre, ya hay que frenarle que se ha pegado a nuestra flag. Por lo menos el DH hay que frenarle. Estoy yo solo pegando a su flag, ¿eh? Y por algún motivo no le baja la vida a este cabrón. ¿Es que es tanque o qué, tío? ¿Por qué no le baja la vida? ¡No le baja la vida! ¡Al DH! Oye, ¿en serio que no le baja? Voy a por él yo también, venga. Pero que no le baja nada, no le están curando. Que no... No, 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 no. No le están curando, tío. ¿Por qué está pegando todo el mago? No, yo estoy subiendo para arriba. Me está siguiendo... No, nada. SDH lleva algo, ¿eh? No, no se le baja la vida, ¿eh? Nada. Pero nada. Ni un 1%, ¿eh? Y está solo, ¿eh? No lo están curando, ¿no? A mí me sale de pesa. No, no, no. No, no, ese SDH lleva algo, ¿eh? Sin que al... Tijager... Tijager... Hacerle foco a ver si le conseguís bajar algo la vida. No, no, no. No, no. Acordaros Al DHT Hager Tiene menos vida que yo Sin que tanque no pueda ser No, no, no es tanque Va otra vez a coger bandera Ese es un buguero o algo Vamos por él Vamos por él Va por la rampa No, no va por la rampa Va por el otro lado Ah, me están parando a mi los cabrones Pues no los pille Aceler, ¿no? Para ver si es verdad que Que es un cheto o no, tío Ah, yo he muerto La ha cogido el otro La bandera, ¿eh? Ese no es el que digo yo A ese sí le baja la vida Y le baja, hombre No, pero que ese no es El Tijare El Tijare es de los cojones Mira, este no le baja Nada, nada No le baja nada Nada Y ahora sí que están curando Pero vamos El Tijare es ese A ver si le bajáis algo Tijare Reportadlo, ¿eh? No, no Que no lo bajéis Que no lo bajéis Mira A ver No, no le baja la vida No, no le baja No le baja Reportadlo Pero nada, ¿eh? Informad por Haces trampa Sí, sí Que lleva algo Tío, no le baja la vida Sí, sí Lo he puesto yo también Pues a joderle la vida A enraizarlo todo el rato Y pararlo ¿Verdad, tío? ¿Lo reportaste lo oí yo? Sí, yo ya lo he reportado También Sí, tío Vaya tela ¿Ves? Cuando hay chetos Se nota Y vamos a perder Safety Sí Pues que si le baja No, que no Sí, ese sí Pero el que no es ese Tienes razón No le baja Yo le he reportado ya Ni pegándole 5 Le va a la vida No, nada Que no le he bajado Ni un 1% Reportadlo ¿Dónde he bajado? Hay que reportarlo todo Sí, sí Yo lo he reportado Este alguno cabreado Porque lo estábamos matando Y se ha metido Con alguna cuenta extraña Seguro ¿De dónde es, tío? De Colgal Pero vamos Botón derecho Y en forma de jugador Vamos Ponerlo en el chat A ver si lo reporta Lo demás Un mago igual, tío Que está como matándolo Y no morí Y no morí Tío No es que mago Esto es como un tortil Un tortil de tío ¿Cómo se escribe? Tija Tienes que poner el servidor Y todo No, pero no te hace falta No te hace falta Lo tarjeteas Y formas de jugador Ya está Sí Sí, sí Tienes que poner todo, tío Franja horaria Todo Si no, no vale de nada Hazme caso No le baja ni un 1% en BG Franja horaria Franja horaria Que pongo en Eso de franja horaria, tío Ahora 23 La hora 23 Es que eso no es franja horaria, cabrón Pero bueno Poder La hora De Europa Berlín Reportar Los ganolades El cabrón Sí, sí, sí Sí No, no Pero estaba solo en bandera Y yo a un DH Debajo Más de un 1% Por lo menos Sí Perdido Estaba yo también Y después Fran Estaba pegándole todo Y no le bajaban nada Y no tenía nadie curándole ¿Qué te estoy curando, tío? Por lo menos un 30% Bueno Ya sabéis Ahí lo tenéis, ¿eh? Y reportado, ¿eh? He intentado He intentado que el resto de BG También lo reportara Pero no sé si Si me han hecho mucho caso Ok, pero bueno Por lo menos mi report Ahí está Por lo menos a ver si lo pueden mirar No creo que los de Blizzard Miren mi vídeo Pero vamos Sería un puntazo que lo miraran Para que penalizaran a ese tío Pero bueno Vaya tela, ¿eh? No sé para qué juegan O sea, ¿para qué juegan un juego Alterándolo? Algo que no me entra en la cabeza No me entra en la cabeza Ni los bots Ni me entra en la cabeza Los hang Ni... Es que no, no No me entran en la cabeza Por más que... No sé por qué la gente lo utiliza No lo entiendo Pero bueno Ya sabéis Dale like Compartido por las redes sociales Y hasta luego, pecadores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.